La justicia que administra el juez César Inostrosa, César Inostrosa que absolvió a un violador condenado a 30 años porque la víctima parecía mayor de edad, entonces lo deja en libertad. O el que inclusive se atreve a barajar la posibilidad de liberar o bajarle la pena a un violador de una niña de 11 años, por el amor de Dios. Resulta que César Inostrosa es el juez supremo que mayor patrimonio acumulado tiene, más de 2 millones de soles, varias propiedades, varias cuentas bancarias abultadas y entre sus propiedades casas en Miami. Y casas en Miami que él dice que compró con el dinero que ahorró durante la época, aproximadamente 3, 4 años, en las que estuvo retirado, lo que lo apartaron del poder judicial. ¿Cuál fue esa actividad tan lucrativa a la que se dedicó el magistrado Inostrosa? Bueno, fue abogado. Y esta noche Richard Apolo, esto es absolutamente revelador, les digo, Richard Apolo nos cuenta quién fue uno de sus clientes. ¿Quién fue uno de sus clientes? Alberto Rebata. ¿Quién es Alberto Rebata? Alberto Rebata era el empresario ñueño de una fábrica de conservas donde se embarcó, donde se preparó el embarque de cocaína valorizado en 140 millones de dólares. ¿De quién era esta cocaína? ¿A quién le pertenecía? Escúchelo bien, nada menos que el jefe del cártel de Cali, Gilberto Díaz Orejuela. Pero Inostrosa fue juez y parte en este caso, porque cuando fue repuesto en el poder judicial, Inostrosa terminó en la sala, que terminó viendo el caso de este sujeto, de Alberto Rebata. ¿Y qué creen que resolvió esta sala? Resolvió absolviéndolo, juez y parte. Que Richard Apolo le cuente todos los entretelones de este caso. Estas imágenes corresponden a inicios del 2011. Y este hombre de tierra, quien intenta inútilmente ocultar su rostro, no es otro que el hoy cuestionado juez supremo, César Inostrosa Pariachi. Quien sale despavorido al darse cuenta que la prensa había descubierto las dos casas que este adquirió en Miami entre el 2003 y el 2005 por medio millón de dólares. Compras que al parecer por una extraña razón, Inostrosa, no las declaró. Paradójicamente, todas estas libertades que se dan a narco grandazos, se daban en el tribunal de César Inostrosa Pariachi. Entonces, obviamente, las fechas incluso coinciden, ¿no? Donde podría haber un presunto pago de poima, que han justificado después para pagar la deuda que tiene con la casa de Estados Unidos y la inicial con la segunda casa. Esta noche, en exclusiva, documentos judiciales que dan cuenta como la primera sala penal de la Corte Superior de Justicia del Callao, presidida el 5 de noviembre del 2004 por César Inostrosa, habría favorecido a personas vinculadas al cartel de cálculo de los hermanos colombianos Rodríguez Orejuela, a cérdimos enemigos del capo de la droga, Pablo Escobar, en un envío de más de 300 kilos de cocaína, desde Perú a Sudáfrica, en el 2003. Pero lo más grave es que se excluyó del proceso a Ramón González Lazo, alias Moncho, conocido narcotraficante peruano, y mano derecha de los hermanos Rodríguez Orejuela, aduciendo que éste había fallecido, cuando en realidad no murió, y por el contrario, según registros de Dirando, hasta el 2011, González Lazo continuaba en el negocio del envío de toneladas de cocaína al exterior. No es el único que ha acreditado, porque hay, por lo menos en los archivos por la parte de Ucayali y de San Martín, que varios narcotraficantes igualmente aparentaron estar muertos, y estando muertos seguían traficando. Mavilo Arroyo es un periodista experimentado. Fue Arroyo quien, tras indagar sobre el patrimonio de César Inostrosa Pariachi, dio años atrás con una propiedad que Inostrosa, junto a su esposa Gloria Gutiérrez Chapa, compraron el 1 de agosto del 2002, una casa en Miami-Dade, por poco más de 180 mil dólares, a través de un crédito bancario a 30 años, y por la cual había pagado, de inicial, 36 mil 198 dólares. Mavilo, ¿cuándo se descubre la primera casa en Miami de César Inostrosa? Bueno, eso a inicios del año 2011, en el contexto en que el juez Inostrosa Pariachi estaba postulando a ser juez supremo. En ese contexto descubrimos esta primera casa, que luego salió publicada en la revista Caritas. Ahora, ¿él no la había declarado? Obviamente que no la había declarado, era un secreto de familia. Inostrosa diría ante el Consejo Nacional de la Magistratura, que le abrió investigación, que la compra efectuada en el 2002, la hizo cuando estuvo fuera del poder judicial, ejerciendo la profesión de abogado. Precisamente, cuatro meses antes de pagar la inicial de aquella casa, en Miami, Inostrosa Pariachi, el 11 de abril del 2002, acudió en auxilio legal de Alejandro Rebata Palma, tras el descubrimiento de más de 300 kilos de cocaína, acondicionadas, en latas de conserva, enviadas desde Perú a Sudáfrica. Rebata, como dueño y representante legal de la fábrica de conservas, fue llevado ante la policía para dar su manifestación, en presencia de su abogado, es decir, en presencia de César Inostrosa Pariachi. El cabecilla de aquel envío de cocaína a Sudáfrica, desde Perú, era el narcotraficante peruano con conexiones internacionales, Ramón González Lazo, Alice, Boncho. Inicialmente traficaba en la parte de San Martín, pero que por motivo de seguridad se va a dirigir hacia Colombia. Pero no solo él, sino también había algunos que traficaban en Perú, pero él era el señor potentado, y luego en Colombia empieza las primeras clases de los integrantes del cártel de Cali. Es más, al Moncho dicen que él era uno de los pioneros promotores, no solo del, digamos, envío de mercadería hacia Estados Unidos, sino también la apertura del nuevo mercado hacia Europa. Tal era la confianza del cártel de Cali en Moncho, dice Pedro Ayaranga, experto en temas de narcotráfico, que éste se convirtió en el nexo entre el cártel de Cali y el narcotraficante mexicano Amado Carrillo Fuentes, más conocido como el Señor de los Cielos. Con el Señor de los Cielos ya empieza el tráfico normal, común, o sea, servicio comercial hacia los Estados Unidos, y él utilizaba obviamente toda esa flota para introducir mercancía ilegal. Entonces, por ahí se gana, pues, el apelativo del Señor de los Cielos, porque tenía el control a él. Tras la muerte de Pablo Escobar, los hermanos Rodríguez Orejuela se apoderaron por completo del envío de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, e incluso controlaban el negocio desde prisión tras ser capturado. Al parecer, fue desde ahí, dice la Fiscalía Antidrogas, que a principios del 2002 los hermanos Rodríguez Orejuela le encargaron a alias Moncho el envío de más de 300 kilos de cocaína desde Perú a Sudáfrica. La mercancía fue intervenida el 20 de marzo del 2002 por la policía británica y alertada a la de Irán. Empezó las capturas en el Perú, pero Moncho se encontraba en Colombia, por lo que no fue capturado. Tiempo después, Moncho fue excluido del proceso penal por supuestamente haber fallecido. Pero eso fue una gran mentira, pues hasta el 2011, Irán, aún lo tenía al muertito, entre comillas, en su rada, como uno de los mayores narcos peruanos. ¿Qué pasó desde el 2011 hasta la actualidad? ¿Cuál es la situación de él? ¿Qué se sabe de él? Probablemente él esté en algún lugar, continúe operando, pero no estamos hablando solamente de algún plan, estamos hablando de todo un cárter. No sería nada raro que él esté operando en Europa o desde Oceanía, que es el lugar donde el kilo de droga ahorita está a 100 mil dólares. ¿Saben quién fue el presidente de la sala penal transitoria de justicia del Callao, que dio como válida la supuesta muerte del narcotraficante Moncho? No, exacto, acertaron. El polémico y protagonista estos últimos días de los audios de la vergüenza, el juez supremo César Inostroza Paria. La muerte genera la extinción de la causa penal, pero tiene que ser un documento absolutamente cierto y que haya sido corroborado. Definitivamente no se cumplieron los procedimientos correctos. Pero no solo dar por muerto a Moncho resulta raro en la sentencia de César Inostroza. Las penas ínfimas y desproporcionadas, incluso la absolución de otros procesados, fue lo que puso la Fiscalía Superior en su recurso de nulidad ante la Corte Suprema, tres meses después de aquel fallo de Inostroza Paria. En este otro documento, ante el Tribunal Constitucional, uno de los procesados pide dejar sin efecto la sentencia de Inostroza. Sabe una razón, simple y inostroza. Señala el documento, dos años antes de evitar sentencia, fue abogado en la manifestación policial de Alberto Rebata, dueño de la fábrica de conservas, donde la mafia envió camuflado los más de 300 kilos de cocaína a Sudáfrica. Eso es absolutamente inaceptable dentro de un modelo de procedimiento en donde llegó a exigirle al juez nuevamente que sea absolutamente neutral. Si el juez tiene que ser neutral, no puede inclinarse ni para uno ni para otro. Y obviamente, si es que el juez ha sido abogado de la persona procesada y que va a tener que resolver su situación, y ha sido abogado de esa persona en el mismo proceso, definitivamente esa es la causal más clara para que un juez se inhiba. Para Avila Arroyo, la sentencia de Inostroza habría tenido una oscura motivación. Y la prueba, al parecer, dice, sería el haber ocultado por años la compra de las dos casas en Miami, lo que motivó que la fiscal Gladys Echaiz la inicie en el 2011, una investigación por enriquecimiento ilícito. Pero algo raro sucedió. El magistrado César Inostroza Pariachi presenta un recurso de amparo en un juzgado en los precios en el cual él tenía el absoluto control ante una jueza. ¿Dónde? En el Callao, en la Corte Superior de Justicia del Callao. ¿Y qué pasó? ¿Se cerró o qué? Bueno, la investigación se cerró. Luego el reemplazante Echaiz, curiosamente señala Arroyo, archivó el caso de Inostroza. Por cierto, cuando a inicio del 2011, el Consejo Nacional de la Magistratura citó a Inostroza para que explique lo de sus casas en Miami, éste les dijo que de los 30 años de hipoteca de la primera casa, ya eran 7 años los que venía pagando puntualmente. Pero Inostroza Pariachi habría mentido al CNM, ya que la primera casa la terminó de pagar por completo en sólo dos años, septiembre del 2005. Tres meses antes, escuche bien de la compra de la segunda casa valorizada en más de 300 mil dólares y que decía desconocer de la compra, afirmando que su esposa la había adquirido con una inicial de 80 mil dólares en el tiempo que estuvieron separados. Algo que resulta sospechoso, ya que ambos habían viajado junto a Estados Unidos meses antes de la compra de aquella segunda casa. Pero lo raro es que tres meses antes de dar esta cuota inicial de los 80 mil dólares, él cancela los 150 mil dólares de la primera casa. Ya era suya. Y en menos de tres meses hay un movimiento de 230 mil dólares, casi un cuarto de millón de dólares. Esos son ingresos que no puede justificar el magistrado César Inostroza Pariachi. ¿De dónde sacó el dinero? Y curiosamente es en esa temporada en que se han dado sentencias de investigaciones de narcotráfico. Lo primero que creo que hay que tener en foco y en perspectiva es que lo que estamos viendo, escuchando en estos días, es una muestra inapelable de que en el país, en el Estado peruano, existe una enorme estructura de corrupción y de inmoralidad. ¿Ok? Y esa estructura de corrupción es transversal a todo el Estado peruano. No solo a nivel central, sino seguramente también a nivel subnacional. En los próximos días de seguro seguiríamos siendo testigos de toda esta podredumbre que se ha instalado en las instituciones, que deberían impartir justicia de manera imparcial, pero que a la luz de los hechos, más parecen haberse convertido en mercenarios al servicio del mejor postor. ¡Gracias!